Mientras tanto, en información del estado de Sonora, son los estudiantes de la Escuela Secundaria General 4 en Ciudad Obregón quienes están realizando una cápsula del tiempo. Para que las futuras generaciones conozcan algo de las anteriores con diferentes artículos, en la Escuela Secundaria General número 4 enterraron al menos 20 cápsulas del tiempo a través del proyecto Nos Vamos Pero Dejando Huella, que serán abiertas en 10 años. El presidente municipal, Javier Lamarquecano, estuvo presente en la ceremonia donde destacó la importancia de realizar cápsulas del tiempo, ya que futuras generaciones podrán conocer aspectos de épocas anteriores a través de lo que se haya guardado en la cápsula. Por eso el tiempo, el tiempo somos nosotros, nosotras. El tiempo lo estamos viviendo. Somos el proceso del tiempo. Aprovechen la sabiduría del pasado. Aprovechen la capacidad constructiva del presente. Y aprovechen la capacidad de imaginar el futuro y construirlo en este presente donde lo estamos viviendo, donde lo estamos haciendo. Dentro de 10 años, aquí nos vemos para abrir esa cápsula del tiempo. Las cápsulas fueron enterradas en el plantel educativo de los diferentes grados y grupos y serán abiertas el día 23 de mayo de 2034. También en Ciudad Obregón hay áreas educativas que están haciendo la invitación a la población que requiere de estos servicios. Pues atender este llamado, pues desde ya hasta el próximo 27 de octubre de este año, el Instituto Tecnológico de Sonora mantendrá abierto el periodo de admisión para la licenciatura. Y profesional asociado del semestre enero-mayo del 2025, con el fin de recibir a los nuevos aspirantes. Es lo que están haciendo esta invitación y atender la demanda de ingreso a los diferentes programas educativos de las unidades de Obregón, Navojoa, Guaymas, Empalme. En Itzon es una universidad destacada en el deporte, la cultura, investigación, calidad académica, instalaciones y planta docente. Y por ello, pues este periodo se está haciendo la invitación a las diferentes licenciaturas. Si requiere de más información, puede hacerlo a través de la página www.itson.mx-admisiones para que pueda entregar la documentación correspondiente y la solicitud que se hace desde las áreas educativas.